Racionalizacion El mismo resquemo Unamun Sicanoc Turnasur Geodet silencio Trovador Rimador Dentro de la piel Lidame La razón De toda Aflicción Trovador Rimador Cuentame Por qué Surge La pasión En un espacio extraño Calmo Como un hechizo Dentro De la piel Mas Tene un Gran misterio Que no Cuentame 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 No 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 Haz lucir esa voz Cuéntame por qué Surge la visión En un espacio extraño Calmo como un hechizo Dentro de la piel Antes de empezar La dicha te doy Erradicar esta insatisfacción Y hasta terminar La dicha te doy Una muestra De mi inspiración Descargar, la luz de la piel De la luz de la piel Ahí está La luz de la piel Quédate bien La luz de la piel Esclare, la luz de la piel El agua de la piel Gracias por ver el video.